Bueno, quiero que vean la foto que dejé aquí abajo, que es una carta de una novia que tuvo la chepa en Apatzingán. Y cuando se vino para acá hace veintitantos, veintiquibole de años, se la dio. Fíjense la carta. En veintitantos años no ha perdido el color, el papel sigue igual. O sea, además, ustedes saben que se vino con Coyote. ¿Dónde la traía? En el culo. Porque hay mucha gente que se viene y pierde sus cosas. Además, eso no es lo más raro. Lo más raro es que esa carta no tiene un solo doblez. Está perfecta, ni arrugada, ni nada. Está intacta en donde se la trajo. Porque, pues, para que no se le haya lastimado llegando con Coyote. Porque él lo dijo, ¿no? Él lo dijo, lo ha dicho en tres entrevistas, que él vino con Coyote y venía arriba de la camioneta echándole aguas al Coyote. Digo, lo ha dicho muchas veces él en la radio y se lo dijo a Pepe Garza. O sea, no es mentira, ni difamación, pendejo. Pero bueno, entonces, es una más de sus chaquetas mentales. Esa carta la hizo porque ya no tiene contenido, ya no tiene que subir. Oye, güey, ¿por qué no subes las cartas de vacunación? Estaría bueno. Las calificaciones del kinder, tu credencial de la escuela. Alguna mamada, güey, porque la neta ya no tienes que subir. Está subiendo pura pinche mamada, güey. Por eso no es que te tenga miedo, es que no hay que, no hay videos que hay que hacer. Bueno, ahorita acabas de subir uno medio mamón, ahorita te lo hago. Pero, güey, no tienes contenido. Digo, de las tocadas no hablamos. Entonces, ya es pura pinche mamada. Pura pinche chaqueta mental. Pero les digo, la prueba de que la carta no es real, es falsa. O sea, falso y que se la dieron allá. Es que está intacta, no tiene dobleces, no está arrugada, no está, nada. Está, está como si se lo hubiera traído así en la mano. O sea, no mames, güey, deja de hacerte chaquetas mental, estás bien pendejo. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto.